Música Hoy en nuestra nueva sección de arte te vamos a mostrar la Maison Bistro. Este espacio se desarrolla en una casa con estilo arquitectónico moderno de los años 50. Implantada en calle 3, esquina 55, uno de los barrios platenses más prestigiosos. La decoración fusiona estilos. En su interior conviven glamour, arte, música, literatura y delicias gourmet. Un ambiente de privacidad con servicio personalizado de sommelier y la mejor selección de jazz, blues y tango. Una experiencia para satisfacer el arma de sus visitantes. El proyecto nace por inquietud de Cecilia, su responsable. Ella misma nos contaba que se trataba de embarcarse en una aventura para intentar cumplir los objetivos. Una deuda que ella tenía con nuestra ciudad. Cecilia nos contó que comenzó junto a un colega a reunirse todos los miércoles en un cafecito. De a poquito se fueron sumando otros personajes, artistas plásticos, fotógrafos, jazz turísticos, músicos, entre otros profesionales. Hicieron posible que la Maison Bistro hoy en día sea uno de los nuevos centros culturales de la ciudad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.